Un soporte de amor, así define su labor María Guadalupe Lanz Montejo, yucateca que dedica su tiempo en asistir a niños y jóvenes diagnosticados con cáncer que llegan a Mérida y Yucatán en búsqueda de una ayuda. A mí me impulsa el ver cuando un niño va saliendo adelante. Cada una de las historias en lo personal me hace el tener un doble compromiso, el decir yo de aquí soy y mi misión es seguir apoyando, nos volvemos familia. Para mí eso me reconforta en lo personal y me hace un doble compromiso, que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir en la marcha con eso que estamos haciendo y quiere decir que lo estamos haciendo bien. No hay diagnóstico final porque amar es esencial entregarse a los demás. Ella es María Guadalupe Lanz Montejo, ciudadana del año en Yucatán.